Nuevamente el conjunto tricolor regresó al Estadio Azteca para disputar su quinto partido del hexagonal de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Previo al juego, cientos de aficionados tanto mexicanos como hondureños se dieron cita a las afueras del Coloso de Santa Úrsula, quienes aseguraron que los dirigidos por Juan Carlos Osorio son hasta el momento el mejor equipo de la zona. Bueno, reconocemos que México en esta eliminatoria ha tenido una participación casi perfecta diría yo, y sabemos que es difícil venir a ganar aquí a la Azteca. Claro, México siempre es candidato, aquí en la zona pues ya se sabe que es el super fuerte con Estados Unidos y en las confederaciones tiene que demostrarlo. Estamos peleando con una elección que es la mejor en este momento de CONCACAF. Pues esperemos que con los partidos que quedan pues se defina mejor, hagan un cuadro más complejo, aunque ya sabemos que le gusta rotar mucho al profesorio, y pues que hay que apoyarlos y hay que seguir con México en las buenas y en las malas. A mí me está gustando lo que está haciendo la selección, tuvimos un tropiezo ahí de 7-0 que ya estamos queriendo olvidar, y pues para adelante con la selección, apoyarla, no hay de otra. Con un marcador de 3-0 el cuadro azteca venció a los catrachos afianzándose como líder y enfrentará su siguiente partido de la eliminatoria ante Estados Unidos, previo a su participación en la Copa Confederaciones Rusia 2017. Más allá de la metodología nuestra, yo creo que la pedagogía y la didáctica la asumen como los jugadores de alto nivel, y es precisamente por eso que la selección ahora está en el sitio donde está y seguramente vamos a seguir mejorando en todos los aspectos. Yo creo que el juego del domingo es muy importante para nosotros, y vamos a darlo todo como hoy por ganar y por continuar acercándonos a ese objetivo. Sabemos con certeza que vamos a enfrentar un rival muy difícil, pero seguramente que si nosotros pensamos eso de ellos, ellos deben de estar pensando igual de la selección mexicana. Con información e imágenes de Erick Gómez, Notimex.